Mamabuela Mamabuela De cuando eres encendido pues yo me la hago su entera Mamabuela, mamabuela Mamabuela Sana la pista no te lo pierdas que el ritmo es pura candela Mamabuela Baila, baila, que si no bailas te quedas Mamabuela, 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 palaen Вuela Vuela, 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 bueno Mamabuela Mamabuela Mamagüera 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 Vaca que ahora la pista está llena Mamagüera Vamos bailar como goza y vacilan dando vueltas Mamabuela, no te vayas todavía, quédate un ratito más Mamabuela, mamabuela, niña Valeria en el compás al son de mi mamabuela Mamabuela, mamabuela